módulo 7 los países canadá canadá estados unidos estados unidos nueva york nueva york new jersey new jersey españa españa méxico méxico italia italia venezuela venezuela china china corea corea japon japon honduras honduras haití haití puerto rico puerto rico cuba cuba colombia colombia república dominicana república dominicana hawaii hawaii roma 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 grecia grecia egipto egipto israel israel jerusalem 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 la india la india jesu 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 Gracias.